Los del centro, los del norte, los del sur, los de la costa, los de los Andes, los de la Amazonía, los cholos, los negros, los blancos, los colorados, los que emigran, los charapas, los moches, los characatos, los que adoptaron esta tierra como suya. Mistura somos todos. Los que producen, los que inventan, los que aportan, los que exportan, los que crían, los que pescan, los que siembran, los que cosechan, los que preparan la comida, los que se preparan para comerla, los clásicos, los innovadores, los que prueban, los que aprueban, los de mucho conocimiento y los dignos de reconocimiento. Mistura somos todos. Los de las carretillas, los de los mercados, los de la comida al paso, los que surgen, los consagrados, las glorias de la cocina, los que irán por primera vez y los que vuelven cada año. Mistura somos todos. Los que sueñan, los que enseñan, los que vienen a aprender, los que vienen a celebrar, los de la fiesta de San Juan, los del carnaval de Cajamarca, los del Inti Raimi, los de la Candelaria, los de Catacaos en Semana Santa, los amigos, los del barrio, los del trabajo, los que vienen en mancha, las parejitas, los jóvenes, las familias, los grandes y los pequeños, los que comemos para compartir y los que compartimos lo que comemos. Porque todos somos Mistura y Mistura somos todos.